La pide Rakitic, el banón le llega a Messi, de nuevo atrás, Iniesta. ¡Albes de primera! ¡Lo que acaba de fallar ahí también Luis Suárez! Ahí, bueno, no se lo crea Adriano, pero Dani Alves, en otro gesto que nos demuestra su personalidad y arranca en posición correcta Dani Alves, que toca el balón de primera, posición correcta también para Luis Suárez que comete un error clamoroso. Ahí le bota el balón y no le da con el pie derecho, sino que...